El cantante español siempre fue muy celoso de su vida personal, pero ahora todo es dominio público Miguel Bosé tiene problemas familiares. Foto, Andrés Hernández, Agencia Reforma ha pasado poco más de un mes desde que el nombre del escultor y diseñador Nacho Palau dejara de ser conocido únicamente en los círculos relacionados con su profesión para aterrizar a lo grande en el panorama de la crónica social española, todo ello a cuenta de la demanda que interpuso contra el cantante Miguel Bosé para defender sus intereses y los de esos cuatro hijos que, hasta entonces, se creían exclusivos del astro de la música. De esta forma la opinión pública pudo conocer algunos entresijos de la discretísima relación sentimental desconocida para la mayoría de periodistas y expertos del mundo del corazón que había mantenido la expareja durante cerca de 11 años como informó en un primer momento Carmen Rigalte en su columna del Mundo, y sobre todo a cuenta de una separación que no se había producido en términos precisamente cordiales. Este miércoles, el despacho de abogados que representa a Nacho Palau, el mismo que dio a conocer públicamente la interposición de la citada demanda, ha publicado otro comunicado para informar de que un tribunal ha admitido a trámite su acción legal y que, por tanto, ambas partes tendrán que verse probablemente las caras en el juzgado para determinar la forma en que gestionarán la crianza de los pequeños Diego, Tadeo, Ivo y Telmo. Según la citada nota de prensa facilitada por el bufete Hortolá Dímbier, el artista valenciano habría solicitado al juez la imposición de acciones de filiación paterna no matrimonial con fundamento en la posesión de Estado, así como, una acción acumulada para el establecimiento de medidas paterno-filiales de hijos no matrimoniales, medidas destinadas a propiciar que los cuatro hermanos vuelvan a vivir juntos tras un largo periodo en el que dos de ellos han venido residiendo con Bosé en México, y los otros dos restantes con Palau en la ciudad de Valencia. El recurso judicial también exigiría la aplicación de una acción subsidiaria para el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados y de medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos, de lo que se desprende el deseo del escultor de dar entidad legal y apuntalar oficialmente esos derechos que le corresponderían como padre de los niños, independientemente de que Bosé y él nunca llegaran a casarse. Desde el pasado 17 de octubre, cuando salió a la luz que Nacho Palau había emprendido acciones legales contra su antigua pareja, el afamado cantante se mantiene prácticamente desaparecido de la esfera pública y nunca solo hizo acto de presencia en la ceremonia de entrega de los Grammy latinos para entregar un premio al grupo Manai, fiel al hermetismo que le caracteriza en relación con su vida privada, no se ha pronunciado sobre el litigio ni se espera que lo haga en los próximos días. Sin pudor, Araceli Arambula posa en tanga en Instagram.